Niños acapulqueños de entre 8 y 14 años de edad se preparan para participar en el concurso de robótica infantil a celebrarse en la Ciudad de México el próximo mes de junio. Después de superar varias etapas de clasificación en las cuales demostraron sus habilidades tanto en la construcción, diseño y programación de robots, lograron su clasificación para esta justa, una de las más importantes a nivel nacional en su rama. Un total de nueve niños y niñas participarán en el concurso. Ángel, Luis y Dori son estudiantes de diferentes instituciones de primaria y secundaria quienes formaron un grupo de tres integrantes para su participación. A sus 12 años, Luis tiene como objetivo ser un robótico profesional. Desde hace cinco meses estudió diferentes niveles de capacitación en Punto México Conectado. Su dedicación y esfuerzo le dieron la oportunidad de presentar sus habilidades ahora a nivel nacional. Y nosotros tenemos un equipo que es bueno con mi compañero y mi compañera y hicimos esta programación que le hicimos en la final para quedar en el primer lugar. Y pues lo que estamos haciendo es algo muy fácil y me gusta mucho. ¿Qué es programación? ¿Qué es lo que has aprendido? Ah, he aprendido como el robot, la programación que hace, los avances, las vueltas, las rotaciones y todo eso. Todos han desarrollado diferentes prototipos para participar en las categorías de competencia nacional. El nervio no los abandona, pero el apoyo de sus padres y capacitadores los empuja a enfrentarse a este reto y traer un reconocimiento para Punto México Conectado, Acapulco, la cual ha participado en tres ocasiones, obteniendo un cuarto lugar a través de sus representantes. Están bien emocionados, el viaje no les va a costar nada, gracias al apoyo que hemos recibido. Punto México Conectado es lo que hace, ¿no? Da el acceso a las tecnologías a toda la comunidad para mejorar la calidad de vida, las tecnologías de la información y la comunicación. Y parte de ello es robótica, lo cual ahorita estamos tratando de desarrollar en ellos esa creatividad y ese impulso a poder programar este tipo de competencias que les ayudan mucho. Este tipo de entrenamientos tienen como propósito reunir a gente joven de todo el país para desarrollar su creatividad y capacidad de resolver problemas a través de una desafiante y educativa competencia de robótica. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. 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 Gracias.